Con la mente positiva Voy subiendo sin medida De palabras, de respeto El joven sin gastar saliva Si se fiesta es seguro Que hay mujeres y bebida Como el cholo lo conoce Ni alguien de esa se le mira Descendencia de hombre grande El percherón que era su padre Los consejos que le daba Son los que ahora lo acompañan Muy sencillo es el muchacho Y eso lo lleva en la sangre Nueva Italia y su tierra Conocido es en el jale Pasamos mojaditos Con gitana, leche, chaparro Acá lejos de Texas Ahí es donde radicamos Nosotros de la migra Nos burlamos Billetes verdes son los que ganamos Y con el primito Carlos El trabajo va avanzando Vamos a mandar un saludón especial Para todos sus hermanos Y para su mamá Ánimo mi compa Cholo Donde quiera que se encuentre Tengo unas adoraciones Y a mi madre lo que pida A mis hijos yo los amo Sin duda ellos son mi vida Y aunque muy poco los veo En mi mente yo los llevo Siempre busco la salida Doy todo por mi familia Y hoy acá si me despido Y les dejo este consejo Hay que trabajarme duro Pa' poder tener un peso Un consejo de mi viejo Y en el corazón lo llevo Un abrazo hasta el cielo Su legado firme tengo Y en el penal Hidalgo También estuvió un buen rato Seguimos adelante Llevando firme legado El señor que fue mi padre El percherón fue respetado Y allá en Guadalajara Los camiones van llegando El Cholo ya se despide Ya cerramos otro trato El Cholo ya se despide ¡Suscríbete al canal!